La nuestra se fundó en el año 55 y en el año 56 salimos por primera vez procesionando. Y el paso de la, que es un paso de la flagelación, era el Cristo enlazado a la columna. Este nos lo hizo un escultor que era la segunda figura que había hecho, que ahora es muy famoso, que es José Luis Alonso Comonte, que es Zamorano. Yo estuve en el taller con él dos veces, una vez lo íbamos a traer a que nos diera el pregón aquí y le había dado hace 15 días un infarto y no ocurrió. Y fue el año que nos lo dio paso el alcalde, que le llamamos desde allí, directamente, que nos tenía que dar el pregón porque no había... Porque en ocho días nos teníamos un saludo. ¿Ves como el alcalde está preparado? Entonces... Desde el año 56, como te digo, empezamos a salir en la primera... Y era solo el Cristo que está dando. En el año 62 hicimos un sallón, que va ajotando al Cristo. Y ese nos lo hizo un escultor de León, que se llama Amado Fernández, del cual yo soy íntimo amigo, porque lo que hicimos, que hicimos el 50 aniversario, vino y de allí para acá, pues ahora vamos a comer. Viene por aquí y vamos a comer a casa de aquí de... Hay que hacer un poco de propaganda porque venimos. Vamos a comer. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de astronomía de astronomía. Y eso a nosotros no se nos escapa. Para ti, la Semana Santa aquí, que es ese pozo mágico de encanto. Lo que tengo que decir yo, señor... Yo estoy afiliado en el año 57, con 14 años. Y además siempre me tocó dirigirlo. Quitando los primeros años cuando teníamos el... Era el flagelado solo, que lo sacábamos a hombros entre ocho personas, entre ocho. Y ahora pusimos otro vasallo, el vasallo, y lo llevan 32 y no pueden con él. O sea, con eso te llevo bastante. Pues yo lo viví toda la vida. La hermandad tuvo dos épocas a punto de desaparecer. Y una fue cuando murió Antonio Vilda, que era el fundador. Y... Y bueno, yo lo llevaba todo. Murió él, y entonces entró un hermano de él, Aurelio, y yo... Porque yo siempre andaba organizándolo con él. Pues nos vinimos un día, bueno, pues esto no podemos dejarlo caer y tal. Y nombramos a un hijo del punto. Así dentro. Es que ya fue una época... Y la siguiente fue cuando a mí me amuntaron una pierna en Madrid. Y yo vine, pues un mes antes de Semana Santa, vine a Madrid, a Santa Lucía, pues ocho días. Y entonces me acuerdo que fue Fonso, pudo que tocaba en la banda. Y yo, oye, bueno, ¿qué hacemos con la Semana Santa? Y bueno, vamos a hacerla como sea, pero que salga. Porque si un año... Porque hubo veces suspenderla por el tiempo. Pero si un año la suspendes, porque el tiempo está bueno y se suspende porque se suspende, pues eso se hunde. Bueno, hay que seguir, ¿no? Y ahí seguimos. Además, pues otra cosa. Nosotros tenemos... Todo España. Tenemos... Tenemos de El Groño, de la Rioja, tenemos un matrimonio. Tenemos siete catalanes, pero catalanes... La Virgen nos la hizo un catalán. Un más reventoso payés. Claro, esa es una de las cosas. Y tenemos un japonés. ¿Un japonés? Un japonés, Ken. ¿De dónde ha salido Ken? Bueno, pues de Cataluña. Y viene casi todos los años. Y eso hiciera profesional. Tiene hábito y demás. Y este, cuando compramos... ¿Qué tal se maneja pujando? ¿Qué tal se maneja pujando? Bien, bien, bien. Después de aquí tracarse bien de vino y tal... Para coger puertas. Bueno, pues este... El dinero tiene que tener mucho dinero. Porque está mucho tiempo, casi la mayor parte del equipo en Cataluña, en Barcelona. Pero en Japón tiene una isla. Tiene una isla. En Japón tiene una isla. Y la Virgen le regaló un collar de perlas... Traídas de Japón. Que costaba de aquí... Pues fue en el 93... Pues un millón de cartas de aquella... ¿Qué cosa? Si hablamos de la de León como de interés turístico internacional... Por eso te digo... Cuando el famoso tsunami lo pilló en la isla de Japón. Y le llamé a Barcelona y tenía en contacto con él que estuvo a punto de desaparecer o la isla donde estaba. Cuando...